Vamos a seguir con un poema que se llama Santo Como espero ser santo en este mundo Como espero ser santo cuando cada mañana me levanto a trabajar Sin corazón, con horarios, sin prestaciones de ley Como acceder al cielo con tanto crimen en la piel En las venas, en el odio a la autoridad Como entrar en la gloria del Señor si mis papeles no están en regla Excluido de un sistema sin velas, sin cera Un micro en la niebla, rodeado de almas encadenadas Como espero ser santo si me cogí a todas las vírgenes y a sus hijas Y a las palomas que fecundan las nubes Como ser santo si cada mañana el cerebro pide a gritos un bosque de árboles que lloran sangre Como espero ser santo si el diablo todas las noches me juega un par de manos y me bebe el whisky Cómo ser santo, cómo ser santo, cómo ser santo Santo, punto, santo, mañana levanto corazón Son horarios, prestaciones, cielo, crimen, penas, gloria, papeles, velas, micro, alma, santo Vírgenes, nubes, santo, gritos, árboles, sangre, santo, diablo, manos, whisky, santo Santo, 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 santo BPZ Sal mineral PANTOTOC APANTIC APANTIC AGใช DE Hечение DE HALBO APANTIC CAP堂 F恥 EU Gracias.